Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Vamos a avanzar ya con la misión preparativos finales No llegué al nivel 34 Así que bueno, ya está Creo que está en arriba Y ahora me dice que Llegué al 34 y algo O sea, 33 y 1700 Me faltan 230 Y llego y bueno No se puede hacer mucho Vamos a ver de subir Dice acá, reúnete con Jonapher Y la logia de hechiceras en la posada de Jaskier Hola, Siri ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es? Nada más todavía, pero algo está afuera Philippa y Margarita quieren hablar conmigo ¿Pueden decirle de qué? No, pero tengo mis suspicions No, ahora plena demasiado sola Y te niegas Gracias 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 Farid has only ever cared about your education Don't go You try to drag you into politics Philip is tougher Plays a mean game But ultimately respects those who hold to their views If she makes you an offer Y si, si, ella es grande, puede con todo, dale Siri No se va con ella No se va con ella si no se va a tomar la mano si se va a tomar la verdad Es verdad, buena decisión Relax, ella va a estar bien Rita no va a hurtle, pero Philippa, ella puede ser ruthless Siri ha estado en situaciones difíciles y ha llegado de ellas, ¿verdad? Justo Están hablando de la... como... bueno, de su hija, ella me encanta como son Ok, ok Felipe pontificada Siri pacing, wall to wall She stopped She's saying something Phillipa's turned pale ¿Qué? 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 ¿Estás despejando? No. ¿No? ¿No has cambiado nada? No, no, no. Lo unido. Sí, claro. Cuando estén listos. Debemos llegar. Voy para un viaje. Cueco en la boca, como usual. ¿Qué diciendo? Metí las patas Somos nivel 34 Bueno, es el momento Es el momento de ir Voy a cortar acá el video porque es mucho viaje Así que bueno, ya vengo, ya vengo